Hoy la vida fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró a pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez sea, que otra vez sea, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma, si aún navegan mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como era que verano. Fuiste mía verano, solamente verano, yo no olvido en la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que en ti vías en tus manos, ni tu boda, ni tus pasos, se alejarán de mí, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, que cuelo nunca más. Fue. Gracias por ver el video.